Empieza con mi... Ah, que padre, ya No me importa por qué me voy a dejar Por qué me voy a dejar No me importa por qué me voy a dejar Si quiero hacerlo, a mí a ti Te puedo libre de ti Pero si vente contigo Por qué me voy a dejar Vente contigo Ay, mi hija No me importa por qué me voy a dejar Te puedo libre de ti Te puedo libre Te puedo libre de ti No me importa por qué me voy a dejar Te puedo libre de ti Estoy fuerte por mí, me voy a dar Todo el día más tardado Y yo hice algo así, te voy a dar Y yo hice algo así, te voy a dar Y yo hice algo así, te voy a dar Y yo hice algo así, te voy a dar Y yo hice algo así, te voy a dar Y yo hice algo así, te voy a dar Y yo hice algo así, te voy a dar Y yo hice algo así, te voy a dar Y yo hice algo así, te voy a dar Y yo hice algo así, te voy a dar Y yo hice algo así, te voy a dar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!